...de Holanda, y estamos aquí también con el grupo de Maite y Miguel. Empezamos dando unas informaciones geográficas de la isla de Capri. La isla de Capri se sitúa al sur de la bahía de Nápoles, sierra, la bahía de Nápoles es al sur, enfrente de la península de Sorrento. Ya vemos enfrente de nosotros el Cabo Campanella. El Cabo Campanella. La isla de Capri tiene un perímetro de 17 kilómetros, una área total de 10 kilómetros cuadrados, una población permanente de 14.000 personas. Y dos cumbres principales, una delante de nosotros, que es el Monte Tiberio, y una sobre la parte de atrás, que es el Monte Solario. Está hecha casi totalmente de caliza blanca, y es llamada también la isla azul, porque este fenómeno de refracción de la luz del sol, que se refleja en la roca blanca, y da al mar ese color blue tan intenso, azul tan intenso. Las dos ciudades son Capri, como la isla, y Anacapri, que se sitúa atrás del mundo de esas naves. La isla de Capri tiene una historia muy larga. Los primeros en asentarse a la isla fueron los griegos en el siglo VI a.C. pero después fue conquistado por los romanos, y en particular bajo dos emperadores romanos, el emperador Augusto y el emperador Cuberio, y Capri en la su época de oro. Aquí ya tenemos el primer punto de interés turístico, a mano derecha, en Nuscolion, se ve una pequeña estatua de Branche. Esta es la estatua del niño, los Cunnizzo, que está saludando los navegantes y los turistas. Tenemos que saludarle nosotros también, y decirle, ¡Chao, bambino! Por buena suerte y regresar un día en la isla de Capri. ¡Chao, bambino! Ahora vamos a pasar en el canal de Capri, y cambiamos de bahía. Pasamos de la bahía de Nápoles a la bahía de Salerno. Miren cómo es el mar cerca de la costa, ahí aquí a la derecha, este color turquesa. ¡Bambino! 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 A lo largo de toda la costa de Capri se contan 62 cuevas La más famosa en absoluto es la Gruta Azul Que hoy está cerrada porque el mar está demasiado movido Esta gruta tiene una entrada que es alta solo un metro Y el mar debe de estar totalmente planito para poder entrar en la gruta Pero debemos saber y nos acercaremos a otras O la gruta blanca, la gruta del coral Pero antes vamos a ver otro sitio y punto de interés naturalístico, histórico, arqueológico Porque la caleta que en pocos segundos se verá a la mano derecha Es la famosa caleta del Salto de Tiberio Un salto de 150 metros totalmente vertical Arriba del cual se sitúan las ruinas de la Villa Iobis La pie imperial en la cual vivió el imperador Tiberio durante de 8 años Aquí tenemos el Salto de Tiberio Amistosamente llamado por los habitantes de la isla Salto de la Suegra No se ve pero arriba del Salto están las ruinas de la Villa Imperial, Villa Iobis Ahora entramos en la bahía más bonita de la isla de Cáfrica Es la bahía de Matermania El Salto de la Sniper Uno de los habitantes de la Villa Iobis Un salto de los habitantes de la Villa Iobis Es una de las Buris Un salto de los habitantes de la Villa Iobis Es una de las Buris Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Durante de miles de años el mar, el viento, la sal han erosionado la roca, creando miles de formas. Miren cómo es. Aquí a la derecha, miren. Baja el mar y se ven esas pequeñas incrustaciones. Miren. 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 Miren.